TikTok, donde Coqui no sabe cómo hacer un TikTok, pero ya en cualquier momento lo alargamos, pidió perdón a la comunidad afroamericana por un algoritmo ¿TikTok? Sí, que invisibilizó sus publicaciones. A la raza negra, digamos. Sí, o sea... Ay, no entendí. Claro, TikTok viene censurando contenido desde hace un tiempo. Pero se sabe que tiene... ¿Qué censuran? ¿Porno o qué? No, tiene un conjunto de algoritmos que hacen que no aparezcan en las listas de reproducción que aparecen, en favoritos, que no aparezcan historias que tengan que ver por ahí con pobreza, con gente que no es tan agraciada. O sea, vos te metés en TikTok y lo que más se resalta son los bailes, la gente linda, las casas lindas. Pero y esto de mañita criada y no sé qué. Menosprecha un poco la... El texto sí, pero las historias que vos ves son de personas que están en cierto... Como Instagram, en vez de solamente... Bueno, toda la mierda queda afuera. Bueno, en este momento lo que pasa con TikTok es que también estaba invisibilizando historias de la comunidad afroamericana. No. No, no te entiendes. Esta plataforma se unió al Tuesday Blackout y también informó que va a donar 3 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro que van a ayudar a la comunidad afroamericana. Eso lo dice como diciendo, perdón, perdón, tomá 3 millones de pesos, tomá 3 millones de dólares. Pero es muy fuerte, ¿cómo que invisibilizó? O sea, tremendo. Pidió disculpas en este caso. Eso fue el 19 de mayo. Mirá. Donde, digamos, se descubrió... Es más, en ese momento se estaba manifestando toda la comunidad y estaban empezando a ver como... Algunas... Disturbios. Sí, algunas demostraciones. En realidad no hay disturbios, pero... Bueno, la cuestión es que esto lo comunicó TikTok. Dice, nuestros usuarios han expresado preguntas difíciles pero justas sobre si todos los creadores tienen las mismas oportunidades para que su contenido sea visto. Sin lugar a dudas creemos que la fortaleza de la diversidad en nuestra comunidad es lo que hace nuestra plataforma hacia un lugar tan maravilloso. Incluso lo que hace TikTok es borrarte los videos sin avisarte y vos te das cuenta que subís el contenido y después ya no está por algunas reglas internas que tiene la red social, pero que hay gente que se publican videos dentro de casas humildes y los bajan o reciben muchas agresiones las personas que... Es bastante complicado, digamos, subir contenido a redes sociales como las nuevas que son TikTok e Instagram. No tengo ganas de hacer un TikTok. Sí, ahora dicen que también van a retirar los discursos de odio y de racismo que no van a ser tolerados en la plataforma, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque algunos contenidos que vos ves para reproducir o para hacer tu juego de TikTok no está bueno. Y tengamos en cuenta que TikTok es una plataforma que nació para hacer para niños. Claro, sí, jóvenes. Yo que no las he usado, pero vi algunas en broma que te mandan por WhatsApp, hay escenas como de machismo, de feminismo, de no sé qué. Hay como un poco de todo. Es una red social que hay de todo. Todo es violento entonces, claro. Total. Y también los comentarios generan repudio cuando se suben contenidos de este tipo o hay mucho bullying en este sentido. La gente acciona de manera negativa o positiva, depende de cómo ve el contenido, ¿no? Es lo que está pasando en todas las redes sociales. Exactamente. Y se nota más en esto. Se usan en bromas, pero en el fondo, digamos, el contenido, claro, es raro. Bastante complicado. Tengo mensaje, a ver, mensaje de audio, a ver qué dice la gente. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Está con Barbijo. Existen dos clases de cucaracha. La periplaneta americana, que es la grandota, que generalmente andan en las clacas. Periplaneta. Y la bratella fermánica, que es la que anda en la cocina. Generalmente, la gente que es poco habitual de la limpieza, en su cocina, tiene cucaracha. La mejor forma de eliminarla es limpiar, limpiar, limpiar y limpiar. ¿Restorales, por favor? Sí, total. Mirá cómo saben de las cifras. Que los restos de comida te traen, dijo. No, y el hecho de no... Viste que hay lugares de la cocina, a veces, que no se mueven o que no se limpian. Hay lugares donde le pasas el trapito, todo lo mía. Entonces, estos sitios son los que seguramente atraen. Igual yo he estado en lugares impecables, sinceramente, y de la nada apareció una cucaracha, porque como vuelan, a veces aparecen de la nada. Dice que todo lo macho que uno pueda tener, o la cosa valiente, eso que se hace en los recios, se termina cuando ves una cucaracha volando. Y le pasó a mi cuñado, cuando vio a una rata, se estuvo en la silla. ¡Mátenla, mátenla! ¡Qué pocas maderas! ¡Mátenla! DTLX, con la primera voz. ¡Coki! ¡Se perjudica! ¿Así? Yo no. ¡Ese es calvante! ¡Copongo! ¿Qué? ¡Se perjudica! Sí. ¡Ese es lo bueno para hacer! ¡Calvante! ¡No me calmo nada! ¡Se perjudica! ¿Qué le piensas que soy una tonta? ¡Nos vamos al aire, chicos! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Alma, Elba! ¿Dónde se quiere decir, Elba? Bueno, chicos, yo tengo cosas que hacer. Yo le digo, Elba, me voy guardando todo. Gente, no, esto para que sepan, por lo menos los que es Córdoba sabemos que nos escuchan de muchos lugares, de todo el país, gracias a Dios, y del mundo. Pero aquí en Córdoba, por lo menos, se han empezado a habilitar, gracias a Dios, varios deportes, incluidos muchos deportes náuticos. Por ejemplo, también, padel, temi, ciclismo. Incluso autorizan a que circulen, para quienes tienen que practicarlo en otra localidad diferente, o trasladar la lancha, o lo que tengan que trasladar, ¿viste? Es importante que tienen lancha, van a poder ir a hacer para mandar en lancha, mi amor. En cuadra dentro de las prácticas deportivas individuales, dentro de Córdoba, se podrán realizar todos los días, de acuerdo al documento de 7 a 18, en todo el territorio provincial, y los interesados deberán solicitar un permiso, y autorizar un caminatas recreativas todos los días. ¿Podés bucear? Mirá, con el calorcito, ¿qué hacen? Y también ampliaron el horario de los comercios, si no me equivoco, una horita más de mediano. Sí, de 10 a 18. Perfecto. 10 a 18. Era de 11 a 18, y a partir de hoy ya es de 10 a 18, y deportes como el tenis o el padel se pueden practicar de viernes a lunes, y los feriados, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, por el tema de las temperaturas que pueden empezar a bajar. Me pone contenta, los cordobeses hemos hecho bien las cosas, la gente ha tomado conciencia, esperemos que sea así. Por ahora se supone que no habría poco, no hubo contagiados por estos días, y ojalá que sigamos tomando conciencia. Y escuché al líder de los palmeras decir, que basta de cuarentena, dijo él. A partir de ahora se trata de un cuidado, de una toma de conciencia de cada uno, pero bueno, esto puede darse tal vez en Córdoba o provincias donde lo tienen controlado, no en el caso de Buenos Aires, obviamente. Pero realmente esperemos que, bueno, que tomen las clases, yo calculo que es el segundo semestre, supongo. Y otra buena noticia es que es inminente la vuelta del transporte urbano en Córdoba, por lo pronto es buena noticia para la economía de la gente que se estaba trasladando en otros, en otros, por ejemplo, alternativos como los taxis y demás. Ojalá que la gente por eso digo, tome conciencia, no me voy al bondi, no, barbijo, tocaste los caños del bondi, listo, alcohol en gel, cuidado extremo en la limpieza y demás. Para no volver atrás. El intendente dijo que en Córdoba depende del COE y se están preparando los protocolos y confirmó que se va a mantener el precio del boleto. Esas son las últimas novedades, antes de todas las noticias que tenemos, por supuesto, a cada hora, acá en PLE. ¿Y qué tenemos mañana, día jueves? Mañana jueves. La pregunta. Preguntas de Coqui, chicos. ¿Me quieren terminar? ¿Preguntas para Coqui? ¿Quieren saber todo? No, pero es que me parece que hay que empezar a preguntarte cosas más jugadas, no tanto como qué te gusta comer, cuál es tu color preferido. Picante, ¿querés? Un slam. ¿Sabían lo que es un slam, no? No. ¿Nunca jugaron en el slam? No. Tendríamos que hacer uno. Es un cuaderno donde en cada hoja le escribís una pregunta. ¿Chocolate o dulce de leche? Rainita, chorizo, americana. O pancho. ¿Con esa voz? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Escuchala, escuchala. Todas esas cosas pones ahí en el slam. Y después te lo pasas a tus amigos. Parece la cheta de Nordenta. Y bueno, lo vas pasando a tus amigos y después tenés como un gran cuestionario completado por todos tus conocidos. ¿Qué son cosas de cuando no había redes sociales? Está bien, chica. Sí, bastante boludo, pero nos divertíamos así. Está bien, bueno, que podés jugar. ¿No te mañana pasan preparando preguntitas? El slam de Coqui. Yo me someto porque... Bueno, yo contesto lo que quieran. Bueno, pero decís siempre la verdad es nada más que la verdad es disfrutar. No, no, yo digo o la verdad o digo paso. Paso. Según es con... Títulos. 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 Querida gente, nos reencontramos mañana aquí a las 14 como cada día con Coqui y Radio Pulso. Gracias, Demian Díaz. Gracias, Coqui Ramírez. Gracias, Silvan Anón. Gracias, chicos. Un placer. Gracias, señorita Mávila Cobara. Gracias, Coqui Ramírez. Gracias, señorita Belén González. Chao, mi amor. Gracias a todos por estar allí del otro lado. Un placer hacer este programa para todos ustedes. Gracias, Coqui Ramírez. Gracias, Coqui Ramírez.